En este video conocerás el proceso para que la persona empleadora o patrón registre ante el IMSS a la persona trabajadora del hogar. Ingresa tu CURP y correo electrónico. Recuerda que todos los campos son obligatorios. A continuación, verifica que tus datos personales sean correctos y proporciona tu teléfono un correo electrónico alternativo y tu domicilio, el cual debe corresponder al lugar donde elabora la persona trabajadora del hogar. Selecciona la subdelegación que corresponde a tu domicilio. Marca la casilla Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos. A continuación, escribe el número de seguridad social y la CURP de la persona trabajadora del hogar consulta y verifica que sus datos sean correctos. Registra su domicilio tomando en cuenta el código postal, colonia, calle y número. El siguiente paso es registrar la información de cotización de la persona trabajadora del hogar. Selecciona el mes de incorporación de la persona trabajadora del hogar, el cual corresponde al inicio de la relación laboral. Selecciona la modalidad en que la persona trabajadora del hogar labora, ya sea por mes completo o por día. Si seleccionas pago por día, deberás marcar en el calendario los días que la persona trabajadora del hogar labora contigo y registrar el salario diario. Recuerda que solo estará asegurada por los días reflejados en el calendario. Podrás optar por renovar el trámite cada mes, de forma automática, seleccionando los días específicos en que la persona trabajadora del hogar labora contigo. Si seleccionas pago mes completo, deberás registrar el sueldo mensual de la persona trabajadora del hogar. Si seleccionaste pago mes completo, se mostrarán los periodos de cobertura con los cuales podrá inscribir a la persona trabajadora del hogar, ya sea mensual, bimestral, semestral y anual, así como las cuotas IMSS y la aportación patronal Infonavit correspondientes. Seleccione el plazo de aseguramiento con el que registrarás a la persona trabajadora del hogar. A continuación, se detalla el periodo o días de cobertura que la persona trabajadora del hogar estará asegurada, así como las cuotas IMSS y aportación patronal Infonavit. Podrás registrar la información de todas las personas trabajadoras del hogar que laboren para ti, seleccionando la opción Agregar persona trabajadora del hogar. Para presentar el aviso de baja cuando concluya la relación laboral, deberás seleccionar el botón de Eliminar de la persona trabajadora del hogar correspondiente. Verifica que tu información y la de la persona trabajadora del hogar es correcta. Lee y acepta los términos y condiciones. Confirma la información dando clic en Aceptar. El sistema generará dos documentos correspondientes a cada periodo de pago. Comprobante de la solicitud de inscripción. Formato de incorporación para las personas trabajadoras del hogar. Línea de pago. Documento con el cual podrás realizar el pago en una ventanilla bancaria o a través de la banca en línea. Tienes hasta el día indicado en la fecha límite para realizar el pago. El aseguramiento de la persona trabajadora del hogar iniciará de acuerdo con el periodo o los días de cobertura indicados. Una vez realizado el registro, antes de que venza el periodo de pago, llegará a tu correo la renovación automática del aseguramiento y lo único que tendrás que hacer es el pago correspondiente. Para más información, marca al 806-23-2323 opción 0 o consulta www.ims.gov.mx-contacto Para atención presencial, puedes acudir a la subdelegación que corresponda a tu domicilio. Instituto Mexicano del Seguro Social www.ims.gov.mx-contacto www.ims.gov.mx-contacto